Lo vuelven a intentar con Vitolo por banda derecha, ahora lo mandan al centro Es el dorsal número 20, René Uy, la combinación dentro de área, peligro, llegó la ayuda defensiva Y bien el portero, se le nota tranquilo a este guardameta, se le ve tranquilo, se le ve seguro Y ahora saca el arco arriba, buscando sorprender con un gol adelantado Allá corre el dorsal número 7, Adrián Moreno Autor de dos goles en la victoria de los amarillos frente al mensajero en el segundo partido ¡Gracias por ver el video!